¿Por qué Jiren, en el futuro no detuvo a Zamasu, después de que este matara a su Kaioshin, y al dios de la destrucción en ese universo? Para muchos, la incoherencia más grande de Dragon Ball Super, pero lo cierto es, que no tiene ni una incoherencia, y en este momento te aclararé por qué, así que sin más que agregar, agarra a tu Angelcus, y empecemos. Ahora, el motivo por el que se creó esta teoría, creo que es debido, a que en un momento, se dijo que Zamasu mató a todos los mortales, de los 12 universos, y solo faltaban los de la Tierra. Y es completamente un error. Primero que nada, me baso en el anime. Ya que en ningún capítulo se dice tal cosa. Solo se revela el plan cero humanos, para que no ensucien la belleza del mundo. Goku Black también llega a explicar en cómo robó el cuerpo de Goku, y muchas otras cosas, y la razón, por la que quizás comenzó primero a destruir la Tierra, se debe a que es en donde vivía Goku, el mortal al que más odia, por haberse puesto al nivel de los dioses. Ya de momento vamos bien. Otra cosa, es que Zamasu, no destruyó la Tierra, porque solo quería matar a todos los mortales existentes, para posteriormente, no volver a crear ni uno. Ahora, basándome en el manga, se revela que aún faltaban muchos planetas en donde se debía matar humanos, y por lo tanto, no era muy astuto quedarse solo en la Tierra. En fin, es posible que Zamasu haya querido matar a todos los mortales de los 12 universos, pero la razón por la que no lo había logrado, es porque decidió destruir primero la vida humana de la Tierra, cosa que llevó un tiempo muy largo. Entonces, en caso de que hayan logrado ir al universo 11, es posible que se hubieran topado con las tropas del orgullo, y de ahí de seguro si habrían sido derrotados por Jiren, cosa que a la final no sucedió, ya que nunca hubo un encuentro entre ambos. Esto se puede reflexionar también, ya que Zamasu desde un principio buscó al universo 7, pero en un mundo en donde Vils no exista, dando más prioridad, al dios de la destrucción de dicho universo, debido que era considerado una molestía por él. Otro punto, es que si, Zamasu mató a su Kaioshin, pero recuerden, que los mortales no tienen tal poder para viajar a otros universos, así que por lo tanto, era muy difícil que Jiren logre encontrarlos así de fácil, sabiendo que estos villanos solo estuvieron concentrados en el universo 7. Para mi no es una incoherencia, ya que en el manga, y en el anime, cuidan mucho estos detalles, ya que en ninguno de los dos se dice, que Zamasu mató a los humanos de todos los universos, excepto por el pequeño contacto que se vio en el universo 12, con la máquina del tiempo, pero de ahí, nada más lo relaciona, para que este haya tenido un enfrentamiento, con el marciano Vils. Pero bueno, dime, ¿consideras este tema una incoherencia de Dragon Ball Super, o crees que Zamasu, no tuvo tiempo de visitar el universo 11? Recuerda que tu opinión, me la puedes compartir en los comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.